Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Cobayas Gamer Hoy os traigo un vídeo que ha, vamos, recién salido del horno porque acaban de publicar la nueva actualización de Animal Crossing New Horizon que llega en tan solo dos días, el 28 de abril así que os voy a contar todas las novedades que hay y que podemos encontrar esta actualización la verdad es que es sorprendente porque otra vez más han hecho actualización sin vídeo de referencia sino simplemente han publicado una nota de prensa lo cual me hace sospechar muchas cosas y es que o algo están preparando y esto es un parche o no entiendo muy bien por qué está pasando esto en Animal Crossing o sea, me da la sensación que en vez de ir a mejor, están yendo a peor con las actualizaciones así que, bueno, vamos a ver primero qué es lo nuevo que trae porque vais a flipar bastante pues aquí está la nota de prensa de la página web oficial de Nintendo y aquí tenemos las cositas, vale, lo primero de todo las estaciones siguen su curso en Animal Crossing New Horizon para Nintendo Switch y en los próximos meses llegará a vuestra isla todo tipo de cosas interesantes la siguiente actualización gratuita, es decir, seguramente habrá cosas que necesites en Nintendo Switch Online por eso te ponen este arterisco disponible a partir del 28 de abril, o sea, en dos días trae eventos de temporada con varias novedades el primero de mayo, esto ya lo dijimos, avisé yo ya en un vídeo de que iba a haber evento de mayo pero no sabíamos cómo iba a ser y por lo visto va a ser igual, de hecho la isla es totalmente diferente porque si la vemos aquí, Fran está subido y en la isla del año pasado Fran está abajo de hecho lo pone aquí, hablad con Rafa en el aeródromo entre las fechas indicadas arriba para obtener un billete primero de mayo y viajar a una isla única los viajeros experimentados podéis quedaros tranquilos porque la isla es diferente con respecto a la del año pasado así que animaos a visitarla para descubrirla con vuestros propios ojos perfecto, seguramente todos estos eventos estén bloqueados por TT así que no podremos hacerlos hasta el día 29 aunque seguramente el día 28 yo conseguiré traeros la actualización, ¿vale? día internacional de los museos, también lo tuvimos el año pasado que era el día 18 al 31 de mayo mirad que raro porque del 7 al 18 de mayo no pasa nada, ¿eh? curioso, y es la caza de los sellos, ¿vale? hay unas especies de, digamos, kioscos donde pones sellos y bueno te dan una recompensa supongo que este año como tenemos la galería de arte que el año pasado no estaba cuando fue el evento de los museos nos darán el objeto de la galería de arte de hecho aquí como veis hay un sello especial de la galería de arte lo cual mola bastante pero bueno, es un evento divertido, es un evento gracioso que hay que estar pendientes visitad el museo de vuestra isla en las fechas que se indican arriba y participad en la búsqueda de sellos que ha organizado Sócrates para celebrar el día internacional de los museos que el día internacional de los museos, así ya como dato es el día 18 de mayo en todo el mundo también podéis encontrar sellos en la galería de arte así que daos un buen paseo por todo el museo para completar la colección y luego ya llegamos a junio ojo porque esto ya nos han servido hasta verano, ¿eh? con esto ya nos sirven hasta verano porque tenemos otra vez temporada de bodas pero parece que hay objetos diferentes de la temporada de boda en esta imagen no se ve, bueno esta pared es diferente pero aquí totalmente diferente, esta pared no estaba el año pasado y no veo ningún objeto más pero bueno, Alipaca visitarán Cayo Fauno a lo largo de junio y necesitarán vuestra ayuda para sacarse fotos de boda muy especiales usad vuestro talento para decorar el escenario y capturar el momento inolvidable para la feliz pareja supongo que funcionará igual que el año pasado en el que según como colocabas las costas te daban más joyas de enamorados de estas para luego canjearlas por objetos a algo a paca no recuerdo a quién además encontraréis mobiliario y prendas de boda en Telenook y las hermanas manitas esto es nuevo porque el año pasado todos los objetos se conseguían por Alipaca vale, así que esto es nuevo que hay en Telenook y en la tienda de las hermanas manitas y echarle un ojo al catálogo y haceros con los artículos que más os llaman la atención de momento veo aquí como nuevo este gorro que es gorro de Shasunakutsi debe ser como algo rollo japonés o algo así que se utilizan en las bodas y estos floripondios también me parecen la sensación de que son nuevos o al menos yo no los he visto antes y luego atentos aquí a la captura que nos han puesto del Telenook porque hay muchas cosas plato de Zongnixis no sé muy bien qué será eso algo de comer plato de Zurich Tekwok también debe ser algo típico japonés de comer corona hecha a mano una corona vale capa hecha a mano taza gracias papá o sea que por el día del padre también nos van a dar objetos delantal gracias papá campana nupcial que es esta de aquí cogen con alianzas nupciales y corona nupcial o sea que aquí ya estamos viendo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 objetos nuevos de temporada que llegarán supongo que a lo largo del mes de mayo y junio no sé qué día es el día del padre en otros países porque el día de la madre es dentro de poco en España pero supongo que también será dentro de poco y fijaros lo que nos dicen de los nuevos objetos de temporada disponibles justo lo que os acabo de decir no le quites el ojo a Telenook porque los próximos meses llegará una gran variedad de objetos especiales disponibles por tiempo limitado habrá objetos para acelerar la festividad japonesa del día del niño eso también hubo el año pasado que era una capa si no recuerdo mal del 28 de abril al 5 de mayo el festival del queso rodante esto no sabía que existía este este festival del reino unido del 22 al 31 de mayo el día de la malla de la madre del día 1 al 31 de madrid el día del padre del 1 al 30 de junio y mucho más o sea hay mucho más o sea hay muchos más eventos que no nos están contando no os perdáis ninguno de estos objetos especiales vamos a ver un poco que vemos en las imágenes porque aquí podemos ver este sombrero es nuevo todo esto este este palo con esta se ve como se dice veletas algo así es nuevo la verdad que es precioso me encanta el palo este es muy bonito y luego aquí creo que tenemos nuevos objetos a ver si veo algo en concreto que me llame la atención esto es nuevo de aquí vale y aquí esto a no estas de carnaval esto es de carnaval esto también es de carnaval eso es el gastos del festival del caso es un queso perfecto y no veo nada más aquí que me llame la atención que puede indicarme algo nuevo esto de magia yo creo que sí que estaba este sí todo esto sí que está todo además sí que está vale genial y vuelven la caza de bichos y los torneos de pesca vale esto bueno era de esperar que volvieran a un animal crossing sin torneos de pesca ni bichos no es un animal crossing lo que no dicen es si habrá objetos nuevos o no de recompensas yo la verdad que espero que sí al menos algo nuevo o algo diferente porque si no para los que ya lo hemos jugado que somos muchos no hay nada de nuevo nada de interesante que hacer pero bueno esperemos que haya cosas nuevas o diferentes los torneos de bicho va a ser 26 de junio 24 de julio 28 de agosto y 25 de septiembre y los de cj son el 10 de julio y ya está demás solamente hay uno no sé es un poco raro no resulta raro no sé igual soy yo que veo cosas donde no las hay he puesto el twitter de eeuu a ver si hubiera algo más voy a meter un segundo en la nota en la nota de prensa de eeuu por si indicarán alguna cosa que no hayan indicado en la nota de prensa española pero no son las mismas imágenes y es todo igual así que de momento estos son las novedades que trae y veremos el día 28 cuando se actualice el juego que ahí podremos indagar un poco más en el código del juego a ver si hay alguna cosa interesante pues nada hasta aquí el vídeo de hoy por fin tenemos actualización de animal crossing yo ya la cross impaciencia se me está agotando un poquito no entiendo muy bien porque antes se ocurraban un poco más las actualizaciones con los vídeos y cosas así pero ahora no sé es todo un poco extraño la verdad así que nada me gustaría saber vuestra opinión sobre la actualización qué es lo que pensáis y qué creéis que significa que animal crossing esté dando las actualizaciones de esta forma si te ha gustado el vídeo déjame un buen like suscríbete al canal que aparece por aquí y aquí más contenido interesante nos vemos en un próximo vídeo